Vivimos en un país que no se entiende con la cabeza, sino con el corazón. Un lugar donde lo imposible parece rutina, donde la historia está hecha de esfuerzo y garra. Porque ser argentino no es fácil, pero tiene su magia. Es levantarse después de cada caída, reinventarse y salir adelante. En Cocos somos argentinos, de los que hacen, de los que sueñan, de los que no esperan la oportunidad, sino que la inventan. Por eso lanzamos una tarjeta, sencilla, sin promesas vacías ni topes ridículos. Para que vos decidas qué hacer con ella. Invertir, ahorrar, pagar. Lo que quieras, como quieras. Para los que siguen el legado de San Martín y Belgrano. Para los que, como ellos, saben que los recursos pueden faltar, pero nunca el ingenio y el coraje. Esta tarjeta no es un pase mágico. Es una excusa más para salir a hacer, a enfrentar la vida con ese orgullo que solo entendemos acá. Porque en Argentina no se trata de tener el camino allanado. Se trata de tener el valor para caminar. Bienvenido a la Argentina de los que no esperan. Bienvenido a la Argentina de los que hacen. Argentina, si lo entenderías.